Actualmente estoy en una casa de vegetorio, una casa de hogar para ancianos, se le llama, en la calle La Fuente 609. Ahí la situación es caótica por el tratamiento que dan, no me reconocen para nada mi rol anterior, paso a ser uno de los tantos y todo con deficiencia. Y a mí me ponen con deficiencia de razonamiento o deficiencia mental. Y cuando me hablo con profesionales como la psicóloga que nos viene a dar clase a nosotros, me ponen a mí como ejemplo de los términos que uso y la justeza en las palabras. ¿Y a dónde querés ir vos? Y estoy en un lugar terrible, que es un lugar para ancianos, y quiero ir a otro lugar, que este está debajo Flores, con un evento muy malo, con gente que no está capacitada para hablar con una persona normal, porque son tirados, tratan mal, ¿para qué vas a comer hoy si mañana te morís? O cosas así le dicen, y son terriblemente, te toco, no se le puede tratar a un animal. Hago esta declaración, pese a que toda mi carrera que hice la Belgaro, la Purredor y la Cárcoba, la Academia Nacional de Diseño Superior, la Cárcoba, y no consideran para nada a la persona, y tratan peor que se le pueda tratar a un servidor, a un animal. Es terrible, la gente, peor que un presidio, porque los presidios se respetan a los presos, tienen el poder de la enfermedad y todo, ahí es una cosa que todos somos con deficiencia, y yo incluso le dan una píldora para mi edad, por la deficiencia que pueda tener en mi circulación. Yo estoy con dos camperas de lana, el pleno de febrero, y justamente el 17 de febrero voy a cumplir los 22 años. No, no respetaron nunca ni mi carrera, ni mi edad, ni, como ser humano, no se puede tratar, prohibido tratar a los animales malos. ¿Y a dónde te gustaría ir? Y el futuro que tengo es estar ahí donde estoy, que es la calle 609, y el sueño mío es ir exactamente como Papi, que depende del hospital italiano, del hospital... A la calle Pusen. Sí, pero depende de... ¿El hospital italiano es donde estás ahora? El hospital italiano, los dos, y para los ancianos. Quiero ir a la calle Pusen. Pusen, el belguero R, porque ahí está, en el bajo belguero, hay una sociedad de ancianos, de terrible pajeza mental, moral, y de persona, de persona... Un animal no se puede tratar como lo tratan a nosotros. Que dice, ¿para qué querés comer si mañana ya no vas a estar acá, vas a estar contando angelitos o diablitos? Una cosa deprimente, completamente, que le cae, y tengo la suerte de hacer esta grabación, porque tengo el que me prestó esta oportunidad, es el hijo de un compañero del estudio, que desde chiquitito yo lo tuve en brazo, y lo creé como un hijo adoptivo, porque yo tengo, me casé, mi mujer tuvo una hija, pero mi hija prácticamente me abandonó, porque yo me separé de mi mujer, y de ahí se quiere quedar con todo. Hizo una declaración ante la justicia, que yo no tengo uso del razonamiento normal. Cuando la psicóloga de esta casa de ancianos, viene cada 15 días, me pone a mí como ejemplo por el razonamiento y por la justicia de mis palabras. Y lo digo esto, no como perteniente de querer ser más grande, no. No, simplemente, que una persona que es ajena, se extraña por la certeza de las expresiones, y los términos que le queda. Eso es una muestra fiel para mí, de mis cabales, porque esta persona es la que me trata cada 15 días, y sabe todo lo que, como razón y como hablo para todo. Y quiero aclarar que yo no estuve nunca acomodado. Me presenté simplemente para incrementar ahora, y con los antecedentes de estudio que tenía, me pasaron al inspector general de la nación, y por desgracia para jorobarme, me redujeron la suspensión de mi cargo, porque dicen que el inspector nacional general no existe más, pero yo entré con ese cargo por concurso, escalé por antecedente, y me jubilé con ese cargo. Bueno, ahora decís, cerrá, saludá, y bueno, decís cómo la pasaste. Bueno, por suerte, tengo un señor que es el que me está grabando en esta oportunidad, que es simplemente el hijo de un compañero de estudio, que éramos como hermano, compañero de estudio de toda la carrera. Y cuando en ese caso, y tuve un varoncito, bueno, yo lo llevaba en el brazo, y lo quería como padre, y él me reconocía como papá, me decía tío, después, cuando empezó a ser ya más grandecito, ya me decía el nombre de Lelio, y una persona muy especial, no es porque me llamó esto, simplemente porque conoce bien mi vida, y sabes que lo que yo digo no es exageración, ni es automombo, simplemente es lo que me está pasando actualmente, que estoy en un lugar que me dice, ¿para qué comés hoy si mañana ya no vas a estar? Y nos trata muy mal, y parece mentira que gente como está en un hogar de ancianos, trate de esas condiciones a una persona que siempre trató de ayudar, y esta persona que a mí me está haciendo este reporte, es simplemente un ser que es como mi hijo personal, porque era un compañero de estudio, papá, pero es simplemente porque él puede constatar la injusticia que se comete con ciertas personas. Yo simplemente quiero pasar, que depende exactamente del mismo centro de estudio, quiero pasar al súper, quiero pasar al súper, que para mí es un súper lugar, que es otro lugar de anciano, pero queda en Belguero Grande, en la calle Cuyen. El descuento de vinculación, el pago es el mismo, simplemente quedaría otra calidad de gente. Acá tendría que firmarse de incógnito alguien, para ver cómo tratan a las personas enterradas. Es una cosa que yo no puedo explicar. El instituto tiene, para el anciano del estado, tiene una psicóloga que viene cada 15 días, y se asombra de las apreciaciones en los términos que uso en cuanto a ella toca un tema. No es un automombo, es simplemente quiero hacer esta narración para que vean que hay alguien que tenga un poco de querer amar a la justicia, y que la razón es que investigue lo que le estoy diciendo. Yo no pido por mí, pido por el término que estoy dando a la gente de ahí. Hay personas muy buenas, hay personas que son santas, pero es un mundo gobernado por un fascineroso. Que no sé cómo pueden convivir uno con otro. Bueno, hago esta declaración, que es la pura verdad, y juro por Dios, y por mi vida, y por mi madre, que lo que estoy diciendo no es nada exageración. Es simplemente la realidad de uno que voy a cumplir ahora, el 17, 92 años. Espero que alguien escuche y que trate de modificar esta situación, no la mía, sino la de muchos de los ancianos. Buenas noches, mi nombre es Leo Juan Bava y documento 4017-357. El mail es leyo-bava-hotmail.com